Se necesita la valentía, no más para arrebatarlo, ya después para seguirle, y para seguirle, ¿verdad? Decía la hermana Laura, porque habla la verdad, pues, decir la verdad y hablar la verdad, te cuesta mucho, te cuesta mucho, te cuesta mucho, mucho, te cuesta, es más, te trae más satisfacción disfrazar la verdad, pero decir la verdad te trae dolor, te trae sufrimiento, te trae soledad, y mis hermanos que están aquí, buscan seguir y hablar la verdad, lo saben, lo saben, así es que se necesita valentía para arrebatar el reino, y se los digo a estos cuatro hermanitos que lo van a hacer, pero luego después, ahí no se acaba, ahí apenas empieza, él necesita tener más valentía para seguirle, pero para seguirle de veras, de veras, porque es lo que el Señor quiere hermanos, el Señor no quiere que andemos a medias, ya no, decía, decía mi papá, ya no es tiempo de andar jugando a las iglesias, andar jugando a los hermanitos, nunca ha sido tiempo, pero en este tiempo menos, no es tiempo de andar jugando a los hermanitos, el diablo no está jugando, usted dice que el diablo juega, no hombre, pues mídese, o sea, el diablo no está jugando, y por qué nosotros sí jugamos, o sea, qué oportunidad tenemos si nosotros nos ponemos a jugar y no, el Señor es lo que nada. Yo me bendigo, Es la vida un rey Más allá de las enteras La luna y las estrellas Viven el sol Y ante su trono sublime No será fin Que está llorando estar Y los 24 cielos Y el santo, santo, santo A su majestad Es un gloria Está aquí Y su gloria Está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Y su gloria Está aquí Y su gloria Está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Sus cielos cuentan su maravilla No ponte en su ven A su presencia Los muertos se confieran a su voz Y los demonios En su presencia tiempan Los nietos, el zweve Javier En su presencia tiempan Y con su presença Pero el cielo Quienza con su presencia Y mucho menos Alguien es la tierra ¿Por qué los dioses de los hombres son de árbol? ¿Por qué los dioses de los hombres son de árbol? ¿Por qué los dioses de los hombres son de árbol? ¿Por qué los dioses de los hombres son de árbol? ¿Por qué los dioses de los hombres son de árbol? ¿Por qué los dioses de los hombres son de árbol? ¿Por qué los dioses de los hombres son de árbol? ¿Por qué los dioses de los hombres son de árbol? ¿Por qué los dioses de los hombres son de árbol? ¿Por qué los dioses de los hombres son de árbol? ¿Por qué los dioses de los hombres son de árbol? ¿Por qué los dioses de los hombres son de árbol? ¿Por qué los dioses de los hombres son de árbol? ¿Por qué los dioses de los hombres son de árbol? pero yo no voy a alcanzar de regañarlas y Gabriel sabe el amor al precio tan especial que siento por él para eso le puedo decir con la confianza, canta una y bueno, canta otra y si ahorita le digo, sabes que ya no cante ahí se siente, no pasa nada pero vamos a dejarle que cante una más y así no se nota Aleluya 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 Seguir un camino cuando lejos de Dios se camina con el viento se borren las cuevas Los que vienen atrás no las miran, es por eso que no andan muy cerca, y de Cristo viviste mi vida. He venido a pedirte perdón, por las fantasías que yo he cometido, si la muerte viniera hasta donde, quiero estar en la gloria contigo. Es difícil seguir un camino, poco lejos de Dios se camina, pero el día que caigo dormido, el día que yo no me sueño, es bromear de saltar a mi vida. He venido a pedirte perdón, por las fantasías que yo he cometido, si la muerte viniera esta noche, quiero estar en la gloria contigo. ¡Gracias! 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 Amor santo, sublime y sincero Amor verdadero Amor santo que Cristo a este mundo Y hoy me mostró Tío en tu vida, besa la cruz Para salvar Tío en tu vida, para llevar toda Por su gracia somos armados Limpios de pecado y de toda maldad Amor santo, sublime y sincero 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 Gracias. Amén. Amén. Comentamos en la mañana de la noche de tarde. Amén. Gracias. Antes que entro a la enseñanza, tengo aquí estudios para la mujer. Amén. Y dice, mujer fuerte y sabia, quien la hará. Dice, mujer fuerte, quien la hará. Mujer, eres una mujer fuerte y sabia. Amén. Aquí tengo estudios. Tengo como seis propias esposas de pastores. Esposas de pastores. Ven. Más ahorita. Vamos a ver. Hermano José. ¿Quién está en sus postas? Ok, aquí está el estudio ¿Quién está en sus postas? ¿Quién está en el estudio? ¿Quién está en el estudio? No lo sé, 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 no lo sé. Si no se hace su esposa, pues el hermano, el pastor, ¿qué? ¿Ya no hay? ¿Los hermanos quieren? ¿Los hermanos quieren? ¿Mande? ¿Los hermanos quieren? ¿Los hermanos quieren? ¿Por qué ser bien? Esto no es un mensaje. Pero quiero leer Chano 478 Quiero que leemos los primeros cinco versos. Los primeros cinco versos. Quiero que lo leemos todos juntos. ¿Listos? Uno, dos, tres. Aleluya. Alabar al Señor desde los cielos. Alabale en las alturas. Alabale vosotros todos sus ángeles. Alabale vosotros todos sus ejércitos. Alabale sol y luna. Alabale vosotros todos sus altas estrellas. Alabale cielos de los cielos. Y las ángeles que están sobre los cielos. Alabale en nombre del Señor. Porque Él mandó y fue criado. ¿Cuánto puede alabar al Señor? ¡Aplausos! Alaba al Señor. Alaba al Señor. ¡Gloria a Dios! Si la creación de Dios alaba al Señor. Muchos más los hijos de Dios. ¡Amén! Muchos más los hijos de Dios. Debemos de alabarles. ¡Amén! Debemos de venir como así como obvias, como sátuas. Debemos de venir así como la creación alaba al Señor. ¡Todos alaban al Señor! Todos los hijos de los cielos. Los hombres que aplaudan. ¡Eso está que ahí! ¡Hombre! Un fuerte aplauso para el Señor. ¡Alaban! 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 Dios, alávales, alávales, tenemos aquí la presente de Dios, alávales, 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 que Dios es bueno, que Dios es grande y su gloria, alávales, 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 alával Un testimonio, un gran testimonio, estamos predicadores, predicando, y los brujos y hechiceros están todo alrededor, todo alrededor de esa gran campaña, que querían parar la obra del Señor, querían parar la obra de la Señora. Y pues el pastor, el evangelista, comenzó a decir una esposa preciosa, y el pueblo comenzó a alabarle fuertemente, era una multitud. Y los hechiceros y los brujos que estaban alrededor, trataban de bloquear la medición, comenzaron a tapar sus oídos, y comenzaron a decir, no aguantamos, no aguantamos, no aguantamos, no aguantamos. Estamos con los hijos de Dios, comenzaron a alabar a Dios. Ahora, vamos a alabar al Señor, ¿cuánto quieren hacer? Sacudir, incomodar los diablos. Amén. ¿Cuánto quieren alabar al Señor? ¿Cuánto quieren alabar al Señor? ¿Cuánto quieren alabar al Señor? Si ha sido el demonio, la paz es un perdido. La paz es un perdido, la paz es un perdido, la paz es un perdido, a la paz es un perdido. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. En el Cristo, bien, vamos a estar hablando sobre el primer sesión, vamos a estar hablando sobre la guerra espiritual. Pero nuestros enemigos nos quieren todos así, ustedes les gustan. ¿Le gusta cuando estamos así? ¿Estamos en el santuario cuando estamos así? ¿Pero no le gusta cuando comiencen a aplaudir? ¿Comiencen a alabar al Señor con tu boca? ¿Comiencen a alabar al Señor con tus pies? ¿Cuánto ahorita puede alabar al Señor con tus manos? ¿Cuánto ahorita puede alabar al Señor con tus pies? Yo de nuevo ¿Cuántos ahorita puede alabar al Señor con tus manos? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hablas el hombre del señor Hablas los solos del señor Y han quedado atrás, hasta el cil y te alábanse al Señor Alábanse, alábanse Alábanse, alábanse Me dispiéndole de alabanza, alaban en los Cielos de los Cielos, alaban en el nombre de ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Aleluya ¡Gracias! Apocalipsisён Capítulo 1 Vesis 100 ¿No? 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 No, 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 no. ¿No Marta esencia? ¿No? ¿Que esenas? ¿Eres una historia? viento, estoy lleno de viento, que fue hecha una gran batalla en el Cielo, y que ellos y sus ángeles le guiaban contra el tracón, y le guiaban el tracón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más aireado en el Cielo, y fue lanzado fuera aquel gran tracón, que el Señor Jesús lo bendiga, la sepiende aquí, que se llama Diablo y Satanás, que el Señor Jesús lo bendiga, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, y oír una grande voz en el Cielo, que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte, que los cuales alegrados sean los cielos, en los que oráis en él. Hay de los oradores de la tierra de nosotros, y del mar, porque el diablo ha despedido a nosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Padre del cristiano, el diablo es todo el Padre, oh milagro, oh milagro, Señor Padre del Padre, o Dios , . . Quiero que por él palabras de esa sombra de gracia en mi boca, no nomás quiero ese grito, quiero dignificar a tu pueblo de Dios. No nomás quiero ser gritador aquí, es bonito, no, gritador abajo, quiero ser gritador abajo y ser gritador aquí también, Señor. Amén. con el Señor en el año 30 ahí en el Señor a mí me ha tocado cuatro veces estar en en Jerusalén me ha tocado y donde está Gólgota donde está el monte de la Calamera hay un foto completo con el monte de Calamera si se mira se mira con ojos nariz boca se mira se mira como una Calamera con un esqueleto se mira se mira ese Calamera que en ese Calamera es donde el Señor el Señor Jesucristo Santo Curo Perfecto Libio Libio es el más sublime de todos los seres creadores todo el ser creado es el más sublime perfecto perfecto sin pecado sin pecado sin pecado y él ha muerto 33 años y medio ahora él fue mal entendido y también en Mateo capítulo 4 fue atacado directamente cara a cara a Satanás pues tuve el encuentro cara a cara y él venció el diablo usando la palabra del Señor él le dijo Satanás está escrito que va adorable al Señor tu Dios y solamente a él adorarás va adorado el Señor Satanás el Señor Jesús le estaba diciendo directamente a Satanás Dios soy Dios él no tenía él no tenía que decir ay como hicimos el diablo no cuando se confronta se confronta lo que directamente al diablo el Señor Jesús dijo yo soy el Señor tu Dios y a él adorarás no no tenga miedo del demonio del diablo porque somos más de vencedores y con la sangre del poder pero él fue llevado a la la y él dijo consumado es él dijo consumado es y molló un sed perfecto dale gracias al Señor dale gracias al Señor tentado hebreo 4 15 dice tentado en todo pero sin pecado dale gracias al Señor esta man está muy bien dale gracias al Señor gracias al Señor dale gracias al Señor tentado el todo pero no tengo y lo llevó en la cruz como está ahí está en Jerusalén en la cruz murió como les ustedes de la tarde lo desvolgaron lo metieron en la tumba que es como unos 500 metros de después la tumba del del Señor la tumba es llamado el jardín de la tumba la jardín de la tumba y lloró tres noches allí en esa tumba y al tercer día resucitó gloria a Dios resucitó porque la muerte del Señor Jesucristo no era suficiente tenía que resucitar la muerte y darle gracias al Señor al tercer día resucitó entendiendo que tenía poder sobre la muerte hoy dónde está su muerte dónde está el venció allí el resucitó pero regresó al cielo después de 40 días regresó al cielo pero no ha tocado ir a esa tumba donde el Señor entra a jardín de la tumba entra al jardín y yo recuerdo 2012 yo estaba yo entré yo dije yo quería entrar a ese lugar esa tumba me entré hay una abeja en el barco miras 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 el completo de la piedra y yo estaba mirando y está bien y comencé a decir al Señor gracias gracias que tú no estás aquí gracias Jesús Señor no más puedo entrar que tú gracias gracias que tú no estás aquí dame testimonio que tú estás vivo y real lo le digo lo le digo lo le digo lo le digo voltea voltea a mi mano de leche estaba la puerta Y la puerta Dice Él no está aquí Él resucitó ¡Aplausos! ¡Aplausos! De palabra Él no está aquí Él resucitó ¡Aplausos! Regresó al cielo. Bueno, antes que él vino aquí en la tierra, fue a una gran batalla en el cielo. Lucefe engañó mucha sed parte de los agentes. Y fueron arrojados. Lucas capítulo 10 dice, yo miré, Lucefe, yo levé, Satanás caer como un rayo. Y desde ese tiempo para acá, nuestro enemigo de nuestros almas está aquí en la tierra. Que el Señor Jesús lo regla, pero está aquí. Está aquí en la tierra. Entonces tenemos que entender que estamos peleando, los hijos de Dios, estamos peleando una batalla espiritual. Por eso siempre, siempre, siempre cuando en tiempo de muerte, siempre se cita, según de este modelo, capítulo 4, versículo 7, en peleando la buena batalla. Porque los hijos de Dios, ahorita, mientras estamos aquí, estamos peleando una batalla. Una batalla tremenda. Y esa batalla es Satanás, que el Señor Jesús lo regla, quiere robar. Juan, capítulo 10, capítulo 10, capítulo 10, capítulo 10. Señor, viene, juzgar, robar y destruir. Juan, hijo de Dios, nuestro enemigo, ha robado. Juan, los ha quitado del camino del Señor, porque lo que tenemos en nosotros, tenemos tesoros en vasos de barro. Amén. 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 Tenemos aquí, adentro de nosotros, inventos. Él puede tenerte así, no alamando a Dios, no sirviendo a Dios con todo su corazón. Él está ganando la batalla con usted y conmigo. Él está ganando la batalla. Pero Él aborrece cuando nosotros comenzamos a alabar al Señor y servir a Dios con esa pasión, con ese amor que el Señor Jesús merece ser servido. Amén. Él merece ser servido, porque Él pagó el precio por nosotros. Amén. Él pagó ese precio perfecto. Juan, capítulo 5, apocalipsis, capítulo 5. Juan dice, yo lloraba mucho porque no estaba hallado ninguno digno de abrir los celos, abrir el libro de la vida. Juan, capítulo 5, apocalipsis, capítulo 5. Juan lloraba mucho. Y el ángel, un ángel del Señor, dijo, Juanito, Juan, el pozo de Juan, no llores. No llores. Porque ha vencido el león del tribo de Judá. No llores. No llores porque ha vencido el león del tribo de Judá. pero no lo venció con el Dios en el trigo de Colán lo venció con el poder de Dios es un poder sencillo humilde amén es bueno ser fuerte y valiente es bueno pero también si no tienes esa sencillez esa humildad esa dureza sale en rebeldía tienes que tener ese quebrantamiento con esa sencillez y eso es pues el Señor con su valentía venció venció a Satanás pero como el Cordero de Dios pero el Señor ya no es el Cordero de Dios él es el guión del trigo de Judá que está sentado en su trono bueno él pasó él pasó pasó el proceso él perdió la guerra y él ganó pero ahora nos ha dejado nosotros ahora primero de Juan capítulo 3 verso 1 dice usted ahora amados ahora somos hijos hijos de Dios aleluya amén ahora somos hijos de Dios aleluya amén muchos hijos de Dios no valoricen ser hijos de Dios Satanás Satanás ha logrado poner en su mente eres aleluya oh no sirve para nada venga todo el mundo tiene todo Dios no tiene nada no sirve para nada no tiene nada ¿cuántos les ha trabajado el demonio en tu mente que no no eres nada no tienes nada amén ¿cuántos quédense seros? ¿cuántos quédense levanten su mano ¿cuántos seres sinceros? aleluya que no sirve la verdad aleluya alguien gracias a Dios que él sí sabe que tú sí serés si tú es ti tienes valor tú eres un hijo de Dios tremendo tienes el privilegio de toda la multitud seres humanos como hoy siete millones de seres humanos en la tierra ahorita Dios te ha llamado ser hijo de Dios daros un aplauso al señor de Dios ser hijo de Dios pero como hijo de Dios tenemos que entender que tenemos un enemigo que es liar es liar yo estoy yo he vivido lo he recibido hemos pedido contra esta gente que ha consultado a los brujos nunca haga eso hijo en su desesperación nunca consulta con un brujo una brujo un chese hechicero nunca nunca me he batallado con hijos de Dios que en su desesperación que hay contestaciones y van consulta a brujas brujos y luego vienen a nosotros que tienen tienen les va peor les va peor y hemos batallado y hemos mirado en sus caras el efecto que los demonios que están adentro de ese de esa persona la tierra es real la tierra es real y mientras nuestro enemigo nos puede tener todo calmadito todo calmadito así que no no estamos peleando la buena vantaja tú enemigo que tiene no te va a estorbar no va a poner dragas no te va a poner piernas en tu vida porque te tienes así calmadito pero cuando comienzas a buscar a Dios cuando comienzas a pelear la buena batalla entonces te vas a dar cuenta que tan real es tu enemigo te vas a dar cuenta estoy 100% seguro que nuestro enemigo vive que el Señor Jesús lo reprenda pero estoy 100% que tenemos un Dios todopoderoso que lo besó en la cruz del San barrio y la resurrección fue seguro fue seguro hay de los moradores de la tierra del mar porque el diablo ha descendido a nosotros teniendo ira sabiendo que tiene poco tiempo el trabajo especialmente el pueblo del nombre el trabajo del demonio es atacar el pueblo del nombre sabemos que el nombre que sobre todo es el Señor Jesús el pueblo que es bautizado en el nombre del Señor Jesús mira todos los que creen en tres o dos muy contentos no prosperan prosperan creen en tres en tres pero el pueblo del nombre es tierra tras tierra tras tierra ya tengo 40 años y yo sé lo que estoy hablando tierra tras tierra tratando de destruir separarnos y adornado en ocasiones de pero tenemos que realizar Hijo de Dios tenemos que parar apuntar el dedo uno al otro y sacarnos ojos unos a otros tenemos que golpear nuestro guerra contra el que está haciendo la guerra a nosotros es es al diablo que ha descendido a nosotros que tú crees que Dios es uno que Dios es uno que Dios es uno que Dios cree Al verso 9 Y fue lanzado fuera Aquel gran traduz Las especies antiguas que se llama Diablo y Satanás El cual engaña A todo el mundo Usted puede decir El diablo no me engaña El diablo no me engaña Estoy bien listo Es el que ya estás engañando Amén ¿Estás entendiendo? Pues decir el diablo estoy bien Estoy bien el diablo no me engaña Está bien engañando Porque él Aquí dice El cual engaña A todo el mundo Que Dios Nos ayude Que nos alivie Nos Libere De ese engaño Fatal Por decir amén Amén Que Dios nos Libere Que el ataque Ataque A la mente Vamos Vamos A Segundo de Corintios Capítulo 10 Segundo de Corintios Capítulo 10 Dice Verso 3 Porque Aunque andamos En la carne No Meditamos Según la carne Porque las armas Porque las armas De nuestra Milicia No son carnales Sino poderosos En Dios Para la destrucción De fortaleza Hay guerra Hay guerra Hijo de Dios Hay guerra Aunque Tú no lo confiesas Tú no lo crees Pero hay guerra Y tenemos que La guerra Es contra la mente Contra los sentimientos Mientras Del cuerpo Nuestros enemigos No tienen Ninguna Preocupación Que vienes aquí Que vienes aquí Si no te vas a mentir Más Mente En la piedra Puedes venir Y engañar Y salir Y engañar Él no tiene Ninguna Poder Donde sí Tiene El problema Es cuando Los hijos De Dios Comienzan Alabar A Dios Comienzan Servir A Dios Por nuestro Orar A Dios Tener Esa pasión A Dios Es Onde Él Comienza A preocuparse Y nosotros Los hijos De Dios Debemos De preocuparse Que Tenemos Esa Espíritu Activo Adentro De nosotros Porque Tenemos El Espíritu De Dios Adentro De nosotros Amén Vamos Vamos Espechos Capítulo 6 Espechos Capítulo 6 El engaño El engaño Más Tremendo De los hijos De Dios Escúchame 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 Los que están Allá atrás Y todos Escúchame El engaño Más Fuerte Es Ser engañado Y no Creer Que estás Engañado A ver Repito Ser engañado Y creer No No Estoy Bien Cuántos Chicos De Dios Caminan Así Están Engañados Y no Creer Que Están Engañados Porque Son Muy Sabios En su Opinio Amén Efesios Capítulo 6 Vestidos De toda La Armadura De Dios Para que Podáis Estar Firmes Contra Las Acechanzas De Dios Porque No Tenemos Lucha Contra Sangre Y Carne Sino Contra Principados Contra Contestables Contra Señores De Núcle Gobernadores De esas Dinebras Contra Malicias Espirituales En Los Hay Iglesias Por tanto Tomad Toda La Armadura De Dios Para que Podáis Resistir En el Día Malo Estar Firmes Habiendo Acabado Todo Estar Pues Firmes Sin Hido Vuestros Lomos De Verdad Y Vestidos De la Cuota De Justicia Y Cazados Los Pies Con El Apuesto Del Evangelio De Paz Aquí Es Honestad Medio Contralizar Porque Tenemos Que Tener Un Mensaje Fuerte Pele Contral Pero Comenzamos Pelear Pero Comenzamos El Evangelio Es Un Evangelio De Paz Amén Amén Cuantos Hijos De Dios Cuantos Hijos De Dios Tienen Un Evangelio Sin Calzados Sin El Evangelio Es Más Amén Me Miro Completo Si Mis Calzados Amén El Mensaje Que Debemos De Presentar Es Atacar El Diablo Y Tener Paz Uno Con El Otro ¿Me Están Entendiendo? Amén Pero Muchas Veces Cuando Comenzamos Atacar Y Comenzamos Atacar Uno Al Otro Cuando Debemos De Tener Un Mensaje De Paz De Amor Uno Para El Otro ¿Qué Haces? Tenemos Un Mensaje Evangelio De Guerra Contra Uno Al Otro ¿Me Están Entendiendo? Amén Y En vez De Tener Ese Mensaje De Paz Quitamos Los Zapatos Y No Tenemos El Mensaje De Paz Amén Amén Tenemos Que Tener El Mensaje De Paz Entre Nosotros Y Pelear La Buena Pantalla Aleluya Aleluya Como Peje Como Me Cosas Peje Lo He Mirado Lo He Vivido Muchas Dices Nos Quitamos El Evangelio De Paz Y Paramos De Pelear La Buena Batalla Contra El Diablo Amén Sobre Todo Tomando El Escudo De La Fe Con Que Podáis Apagar Todos Los Tardos Del Fuego Del Maligno Y Tomar El Hierro O El Casco De Salud Y La Espada Del Espíritu Que Es La Palabra De Dios Amén Aleluya Muchas Veces Nos Descuidamos Yo fui Salve Militar Y El Casco Que Está bien Pesado El Casco De Soldado Americano Yo fui Soldado Americano Es Bien Pesado Pero Es Hecho Para Poder Proteger Porque Es El Único Cuando Estás Allí En Fortaleza Es Lo Único Que Sacas Es La Cabecita Y La Cabeza Y Si El Amigo Puede Lograr Tomar A Man Penetrar La Bala En La Cabeza Lo Tiene Ganado Y La El Casco La Protección En La Cabeza Es Proteja Tu Mente Y La Guerra Fíjense Bien La Guerra Hoy En Día Porque Él Ha Aumentado Ha Aumentado Las Redes Sociales La Tecnología Es Bueno Todo Todo el Mundo Tiene Facebook Y Presentamos Mensajes Con Facebook O Whatsapp Pero Cuantos Hijos De Dios Cuantos Hijas De Dios Usan YouTube Y Comienzan Ah Está Muy Interesante Esta Película Está Muy Interesante Y Me Tanto Tiempo En Facebook Y Or Whatsapp O Otros Aparatos Y Comienzan Robar Satanás Comienzan Robar La Imagen De Dios La Mente De Dios Cuantos Hijos León Satanás Al Omdado U U Dados Y Sentidos A la Mente Sal 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 Y Luego Estás Engañado y no creer que está teniendo hijo de Dios la guerra es real yo lo he vivido yo lo estoy viviendo en mi propia casa esta guerra oro y oro y oro y hoy hemos orado hemos orado señor que pasa señor hemos mirado hemos mirado acciones santánicas que no que no puedo no puedo tener ayuno oro clavo hago todo señor pero todavía está la guerra ahí hijo de Dios podemos hacer todo y todavía esa guerra está ahí por tu mente amén está ahí esa guerra está ahí tratando de conquistar tu mente conquistar no no querer servir a Dios como Él merece ser servido tratando de quedar bien con todos menos con Dios tú a amén 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 bueno antes que tan cambio a temas. Segundo de Corintios 2, 11. Dice, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones, su estrategia. No ignoramos, no ignoramos. Puedes decir, Señor, ayúdame a proteger esta mente. Y esta mente debe ser la mente de Cristo. Porque en los dos hijos haya pues esta mente, o es decir, esta mente que hubo en Cristo Jesús. Proteja tu mente, sí, hijo de Dios, sí, Señor. Proteja tu mente. Sí. Onde el tiempo que duras, te duras horas y horas y horas y televisión, allá en Estados Unidos es una larga. Horas y horas y horas. Pero yo, nosotros no tenemos televisión. Pero tenemos, tienen teléfonos, celulares. Y el teléfono, celulares, tienen televisión. Amén. Se ha puesto el astuto del enemigo y se puede mirar para mis películas o un iPad. Y hay gente, hay gente, no tienen una pantalla grande, pero tienen televisión. Tienen su pantalla. Atrapando su mente para que cuando vengas aquí, no tienes la libertad para alabar a Dios. ¿Cuánto pueden alabar a Dios ahorita? ¡No, Dios, Dios, Dios! ¡No, Dios, 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 Dios! ¡ ende dándole!! estoy hablando porque lo vivo lo he vivido lo he vivido el olvido que la guerra está la guerra la guerra aceptó y todavía ese aspecto del diablo está en nuestra vida el diablo no tiene miedo el diablo no te tiene miedo pero el único forma que te tiene miedo porque no amas a tu hermano y cierres a Dios con todo tu corazón entonces el diablo te tiene temor ¿cuánto quiere el diablo que te tenga temor? ¿cuánto quiere que cuando te mira a ti viene el hermano va atrás y tiembla el diablo porque mira un varón lleno de amor y justicia wow que tremendo ¿cuánto quiere hacer el diablo temblar? el diablo tenga el amor y hace justicia amén amén una vez que estamos echando por el demonio y un hermano estaba 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 ahí orando orando la hermana y el Señor comenzó a decir el Señor Jesús te reprenda el Señor Jesús te reprenda el Señor Jesús te reprenda y el mismo demonio el Señor maldito que el hermano porque el mismo demonio y a ti que te reprenda no crees no crees no crees realmente existo así dijo el diablo no crees el diablo le dijo al hermano ¿por qué te reprenda así? realmente no crees y recibí la esposa le dijo me dijo es cierto hace 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 dos días que él él confesó que no realmente no cree dijo de Dios la única forma que vamos a tener dónde está dónde está nuestro enemigo es cuando nosotros estamos sólidos estamos vestidos de toda la armadura de Dios amén tal dicho que no seamos engañados y cuando tú piensas no estoy engañado cuando tú piensas no estoy bien no estoy engañado estás engañado amén 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 estás engañado ok vamos a cambiar un tema un tema muy interesante en parte lo enseñé allí en enseñé en Chihuahua pero voy a cortar el conocer que Dios Jesús amén pero vamos a tener vamos a tener ayer yo sé que anoche algunos dijeron en su mente cuando se va a tomar cuando se va a tomar cuando se va a tomar tu enseñanza no me va a decir no me va a decir no me va a decir yo sé que trabajó con su mente cuando se va a acabar amén 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 cuando se quiere hacer grandes cosas en el Señor amén es el mensaje cuando se quiere hacer grandes cosas en el Señor amén amén mas el pueblo que conoce a su Dios se esposará y hará el pueblo que conoce a su Dios cuando estás en un trabajo en un trabajo ¿no? cuando se ha dicho es es pues trabaja en la construcción y cuando él acudió a un trabajador no lo se quita si ese parón tiene la experiencia la forma como está trabajando ¿entiendes? si entra y entra en el sitio del trabajo así 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 el seguro así y nosotros estamos trabajando el patrón sabe este patrón de parte de la experiencia ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? o no sabe aunque me dijo sí 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 tengo experiencia el mismo trabajo de él el mismo como está mucho grande trabajando señal que realmente no conoce no conoce su trabajo ahora ahora en el Señor cuando no conocemos a nuestro Dios no tenemos una experiencia personal con Dios se enseña Dios Dios sabe si lo conoce Dios sabe no lo conoce no tiene que porque guarda su lugar en en Daniel 1 Corintios capítulo 8 capítulo 8 verso 3 capítulo 8 verso 3 Mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. Cuando amas y conoces a Dios, Dios conoce si tú amas, si tú lo conoces. A veces tratamos de enguanear y conversar uno al otro, le damos a Dios. Es Dios. El verdadero Dios, que apocalipsis 1.8, que es el Dios alfa, omega, del principio, del fin, que es, que era, que ha de venir el Señor Dios Todopoderoso. A él tenemos que convencer que lo conocemos a él. A mí me puedes engañar. Ah, hermano, y es muy común, es muy común, especialmente en la muerte, ya con la calcada de estar en el ataúd. Y comienzan y dicen, ah, oh, esa hermana, ¿cómo amó al Señor? Ah, oh, cómo amo al Señor. Pero yo, conociendo la vida de esa hermana, de esa persona, lo sé que no es cierto. Bueno, es muy común, pero es muy común que nos halagamos, nos dicen, ah, cómo ama al Señor, cómo ama al Señor. Y nosotros, una vez, un predicador estaba diciendo, de un varón, y, pues, el varón era un malvado. Para el predicador, él estaba diciendo, oh, es muy común entre los varones, sacar todas las buenas calidades, ¿no es cierto? Amén. Todas las buenas calidades. Y el predicador estaba, el varón estaba, así, 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 también, personas de buenos padres, muy tativos y todo eso, y luego la esposa le dijo a su hijo, vaya, revisa en el ataúd, a ver si es, si no ha cambiado la persona, está en el ataúd. Porque es muy común decir, decir, ay, qué bonito, que, cómo amaba a Dios, especialmente los velorios. Amén. Pero, nosotros, nosotros, tenemos que convencer a Dios, que le amamos. Señor, 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 porque de Él, de Él, vamos a recibir la recompensa. Amén. 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 Apocalipsis 22, 19, es aquí yo me compreso, yo me compreso, y mi caladón, conmigo. Amén. Es el señor, Dios, que te va a dar el galadón, hermano Dios, a la diopoda, es el señor, es el que te va a dar el galadón, hermano Dios, a la diopoda. Es el Señor Es el que le va a dar El calador Amén Por eso dice En Apocalipsis 3 Retén Retén lo que quieres Amén Muchos hijos de Dios Tienen la salvación Ellos no conocen a Dios así Y dicen que Quienes la salvación Así Tu vida espiritual así El enemigo puede Y te puede Quitar un muerto palo De tu mano, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero si lo abrazas Tu tesoro Lo abrazas La vida Con todo tu corazón Lo abrazas así Retén lo que tienes Entonces el enemigo Va a tener Batallas Romper lo que tienes Porque está cerca de ti Está en tu corazón Si amas a Dios Dios lo sabe Amén A él A él Debes de tratar De convencer Amén Amén A él Oh cuánto ama Señor y hermanita Pero no sabe Que en la casa Con el esposa Con el esposo O el varón Su trabajo A mí me ha llegado El testimonio de uno Un varón Ya no está En la iglesia Está en la iglesia Pues muy pechionero Muy ingresivo Y da A un Dice Crucería Y va A la iglesia Hijo de Dios Tenemos que convencer A Dios Amén Tenemos que convencer A Dios Si lo amas Porque Él Va Dar La recompensa Amén Ayúdanos Señor Amén Vamos a encontrar A Daniel Daniel Capítulo 14 Verso 32 Mas el pueblo Que conoce A su Dios Se esforzará Y hará No voy a meterme En la actividad Que no tengo tiempo Y es un trabajo Es un Es un Es un Es un Tema Muy controversial Muy profundo El pueblo Que conoce A su Dios Pero hay Mucho Pueblo De nombre Que no Sabe Cómo Explicar La Dignidad Que Dios Es Uno Pueblo De nombre Hay mucho Pueblo Que no Conoce Cómo Explicar La Dignidad Dice Que Dios Es uno Está bultizado Por el nombre Pero no Sabe Realmente No En su mente No está Esa Claridad No está Esa Seguridad Que Dios Es uno No está Claro En su Espíritu Le voy Le voy a Dar Escritura Y a ver Si alguien No Predicador Pero alguien Nomás Ligeramente Ligeramente Génesis Capítulo Uno Verso 26 Génesis Capítulo Uno Verso 26 Ligeramente A ver Si trate El No De Creen Que Dios Es uno No Sabe Cómo Es Que Dios Es Uno Este Uno Desde Puedo Sacar Varios Escrituras Que parece Que son Dos pero este es uno de los más comunes y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza hasta ahí acá y luego verso 27 dice que creó Dios al hombre a su imagen singular pero que entre ustedes o puedo explicar hagamos porque dice hagamos al hombre ¿cuántos creen que Dios es uno? que hagamos ¿cuántos se atreven a decir yo sé porque dice hagamos dice yo sé tu a ver levanta su mano ¿estás seguro? no predicador miembros hay tal un digno que Dios en el Dios entre ustedes que Dios si alguien te pregunta explícame este verso ¿cuántos pueden explicarlo pueblo del nombre? ¿amén? la respuesta es obvia la respuesta cuando no hay respuesta es no están seguros ¿amén? ¿estás seguros? bien es muy muy importante que conozcamos a nuestro Dios que conozcas a tu Dios yo estoy seguro por eso yo estoy puedo decir a Dios si usted a ver verso 26 ¿por qué dice hagamos conforme a nuestro no se amenaza? porque el Dios que está ahí tiene la palabra ¿por qué no es el Dios algo no quiere decir que el Dios esté tomando algo en el mismo la palabra y la palabra de usted si todavía hay una respuesta más claro porque dice a nuestra imagen ¿por qué no es el Dios o otros pastores porque dice que Dios es uno amén es como hijos de Dios tenemos que estar seguros a que estamos serviendo tenemos que tener cuando está esa conclusión en nuestra mente no podemos hacer grandes cosas no podemos así como les dije hermano al serso si tiene trabajadores realmente no no sabe hacer tomando se mira está claro se mira el tomando se mira no este no no tiene experiencia no sabe su trabajo el hijo de Dios cuando no sabe no sabe que Dios es Dios es uno que no conoce a su Dios entonces tu enemigo puede puede calmar la pantalla porque no estás seguro amén cuál es la importancia de que sabe tu Dios no voy a contar mucho más vamos vamos a 1 Samuel capítulo 3 1 Samuel capítulo 3 no sé si le agrada como explico las cosas sé que estoy seguro que lo que estoy explicando algunos no me quieren escuchar no te puedo costar que tú quieres que me escuches no te puedo costar si tú no quieres no me quieres escuchar no te puedo costar pero nomás no desprecias la palabra del Señor que trato de compartir con ustedes amén vamos primero de Samuel capítulo 3 ya hay que de conocer a Dios ustedes jóvenes que se van a amortizar pónganse de pie los que van van a ser amortizados pónganse de pie los que van a ser amortizados en el cuadro ustedes se van a amortizar siempre dulce gracias 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 pero tiene que para enamorarse con el Señor tiene que conocer yo conocí a mi esposa a Dela por correo por el correo por el en ese tiempo en el 85 y el 85 no existen los mensajes de texto como hoy hoy es fácil en ese tiempo tenía que ella escribió la primera carta y unas cuatro letras y yo quería quería saber como en ese tiempo no podía leer español y compré una traducción que traduce español en inglés porque me interesaba lo que estaba diciendo y yo quería así por seis meses y por seis meses por la comunicación de carta aunque yo estaba todo trabajaba dos trabajos y acababa por las diez de la noche y tenía que levantarme a las seis de la mañana para ir al trabajo a las siete de la mañana pero de todo el mundo decía ¿Quién junte? Leí las cartas de mi amada y así nos enamoramos con pura carta como nos ven así nos conocimos nos conocimos me gustaba como ella pensaba y yo y ella me le gustaba como yo pensaba como yo escribía aunque no entendía mucho leer español pero me interesaba leer me interesaba escudriñar amén ahora voy a explicar esa historia por aquí y el joven Samuel ministraba al señor delante de él y la palabra del señor era de estima en aquel día no había visión manifiesta el siglo es así pero en inglés dice al que explica más que sumos a su dote y el pueblo de Israel en ese tiempo no no escudriñaron la palabra del señor no le interesaba la la conexión con Dios el sumo sacerdote el que era un hombre en inglés está grande ya ya estaba desconectado de la que haciendo cumplir con su misión su misión era sumo sacerdote dígan sumo sacerdote era el sumo sacerdote el reo capítulo 3 dice el pontífice el pontífice o sea pontífice es entre Dios y los hombres el pontífice que el pontífice estaba desconectado el puente estaba desconectado así como esos puentes como allá en el puente oiga hay un puente largo que está sobre el río Colombia un chulado de río pero que tiene un puente que puede hacer así cuando vienen los barcos grandes de nada y así y no puedes cruzar y luego que allá cuando pasan los barcos se cierran pues en el tiempo de el el puente estaba abierto no estaba conexión amén yo estudié escudrimiento el saboteo lo saboteo en inglés lo que estoy haciendo estoy explicando lo que inglés al español estaba separado el sumo sacerdote que debe debía estar en conexión con Dios estaba separado no estaba haciendo su trabajo por eso pastores ministros ovejas deben estar conectados amén debemos estar conectados pues en tiempo de el puente estaba abierto entonces no había visión manifiesta entonces hechos capítulo 2 verso 17 dice en los próximos días derramaré mi espíritu sobre toda carne y los siervos de las sierras profetizarán y los 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 verán visiones y los viejos verán los sueños hermano nosotros nosotros ya para nuestro tiempo ya los sueños oh se fueron que a vivir querían hacer un grande caso quería hacer esto esto puro sueño amén ya tanto viejos ya tanto mayores entonces puro sueño pero los jóvenes verán visiones amén lo van a tener van a tener visión y lo van a hacer amén entonces no había visión no estaba conectado la palabra del señor y la vida espiritual no estaban conectados y cuantos hijos de Dios no están conectados no hay visión en ellos no hay palabras de Dios en ellos yo leo la palabra del señor tres cuatro capítulos diarios y ustedes y ustedes tres cuatro capítulos diarios y los tengo por la honra y gloria del señor los tengo hace 23 años 23 años leyendo de Génesis hasta Apocalipsis hoy leí mi último salí de leer los salvos de Génesis hasta salvos ahorita soy los salvos leí salvos 146 47 48 49 y 50 hoy por eso me por eso me me todo 148 148 todo alaba al señor debemos de alabar al señor amén debemos de alabar al señor bueno no estaba no hay dimisión no hay palabras el Señor. Y aconteció un día que estando Eli acostado en su aposento, miraba la posición alto, aposento es un lugar alto, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor. Mira, Eli acostado en su aposento, un lugar alto, y Samuel en el templo, porque Samuel le interesaba en la conexión de Dios. Samuel estaba durmiendo en el templo, donde el arca de Dios con el poder de Dios, el centro del poder estaba ahí, y Samuel quería estar cerca del poder de Dios, donde estaba el poder de Dios. Hijo de Dios, tengo otra enseñanza, no voy a tomar el tiempo, porque el rey David escogió Obed Edom. Porque Obed Edom estaba pidiendo si leía siempre que gustaba estar cerca de la presencia del Señor. Y Samuel durmiendo en el templo, el Señor llamó a Samuel y él respondió, eme aquí, corriendo luego a Eli, dijo, eme aquí, para que me llamaste. Y Eli le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuesto. Vuelve y acuesto. Y él se volvió a acostarse. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel la segunda vez. Y fíjense, versículo 5, es algo muy, muy importante. Y fíjense, versículo 5, es algo muy, muy importante. ¿Cuál era el interés de Samuel? ¿Cuál era el interés? ¿Cuál era el interés de Samuel? ¿Cuál era el interés de Samuel? ¿Cuál era el interés de Samuel? Estar cerca del arte. ¿Cuánto? Estar cerca de la presencia del Señor. ¿No creen? ¿Qué versus Samuel? Quería estar, Samuel quería estar cerca del arte. pero verso 7 dice algo muy tremendo que puede afectar muchos hijos de Dios a que esa fue que estaba cerca de cerca de la presencia como muchos todos queremos darle la presencia del Señor ¿cuántos les gusta estar en la reunión de los santos? Amén donde está el arco del pacto espiritual y fíjense bien y Samuel no había conocido al Señor ni la palabra del Señor le había sido revelado hijo de Dios Samuel aquí está el arco del pacto y Samuel durmiendo César el arco del pacto pero no conocía a Dios pero no conocía a Dios ¿cuántos pueden estar cerca del pacto? cerca pero no así como su palito no conocen no conocen no conocen no conocen no conocen pero tenemos es importante que conocemos a Dios Dios es muy importante que le dice el pueblo que conoce a su Dios ¿qué va a hacer? se esforzará porque conoce a su Dios amén ¿podrían mirarnos los milagros mirarnos los milagros mirarnos los milagros Dios mirarnos los milagros ¿qué no es? ¿no es lo bien? ¿qué no miramos los milagros mirarnos mirarnos los milagros sin Dios todavía sana y salva y que hay las relaciones fuertes aunque tú no lo crees Dios todavía está sanando está cambiando está sanando está haciendo milagros y prodigios y maravillas aunque tú lo miras Dios yo sé que Dios lo está haciendo dale un aplauso a Él porque todavía Él lo está haciendo el saludo no había conocido aún hace aquí estaba la presencia verso el Señor el Señor pues llamó la tercera vez a Samuel todos los versos están diciendo que Samuel Samuel y Samuel amén y le y él levantóse vino a él y dijo aquí para que me haz y amada entonces fíjense el sumo sacerdote hijo hijo el sumo sacerdote es puede que debí tener la conexión saber quién era el Dios quién era su Dios se llevó tres meses para que él podía realizar ah Dios está tratando de llamar a Samuel tres meses está está bastante desconectado amén estamos bastante desconectados y el señor para que me llamas entonces él entendió el entendió el que el señor llamaba al entendió no que el señor le estaba hablando directamente a él porque no le estaba hablando el señor le estaba hablando a Samuel pero como Samuel no entendía que Dios le estaba llamando corría a él el líder espiritual entonces elí entendió ah Dios está tratando de hablar con Samuel versículo 9 dijo elí a Samuel ve y acuéstate y se te llamarás y las habla el señor el señor que tu siervo oye y así se fue y acostóse en el lugar y vino el señor y paró y paró y llamó como las otras veces fíjense como las otras veces notan el cambio dice Samuel Samuel y por qué dice Samuel Samuel porque y el otro dice no más Samuel porque Dios sabía que Samuel iba a entender la voz de Dios iba a obedecer la voz de Dios y llamó como las otras veces Samuel entonces dijo habla que tu siervo oye cuando el señor fíjense cuando el señor dice dos veces un nombre es símbolo de él conoce ese hijo en ese capítulo 22 que dijo Abraham Abraham eso es el capítulo 3 verso 1 2 de 3 que dijo Moisés 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 ahora pregunto Dios puede llamarte por su nombre y decir Gilbert Gilbert Sergio Sergio Dios no puede usar Josué porque Rubén es el segundo nombre puede decir Josué Josué Leopoldo Ignacio Dios conoce te conoce así que te puede es símbolo que Dios ya te conoce Dios Dios ya sabía que él reí Samuel lo iba a conocer ya sabía por eso él con las primeras tres veces dijo Samuel pero la cuarta vez él dijo Samuel Samuel y Samuel conoció tanto la voz de Dios que él primero de Samuel capítulo siete dice verso ocho y dijeron los hijos de Israel a Samuel no cesan de clamar con nosotros al Señor nuestro Dios que nos guarda en manos de los ministerios fíjense el pueblo de Israel tuvo ganó tanta confianza antes Samuel no conocía la voz de Dios no conocía pero cuando ya con la cuarta vez entendió aprendió escuchar la voz de Dios aprendió conocer a su Dios por eso dice que ahora el pueblo venía a Samuel ahora y con nosotros hermanos hermanos ¿cuántos de ustedes hermanos y hermanas han ido a usted no de las conversaciones otras conversaciones han preguntado a su hermano hermano Alfredo hermana Adela oye por nosotros uno y otro a la Dios honra y gloria uno otro 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 llamadas telefónicas de Sudamérica Centroamérica México a Estados Unidos han llamado ori por nosotros ori por nosotros ori por nosotros cuando el pueblo el pueblo conoce cuando tú quieres conexión con Dios amén amén ¿por qué voy a consultar a ese pastor y esto todo terminó como allí así corto cuando terminó el pueblo no no Dios no podía usar porque estaba desfrutado Dios no te puede usar cuando estás desfrutado y los líderes nosotros los líderes hay que tener cuidado de nuestra posición porque cuando nosotros no estamos conectados Dios Dios puede levantar alguien puede levantar un joven Dios puede levantar alguien más que puede hacer el trabajo estar conectado con Dios porque tú no quieres estar conectado amén que tú no quieres conectado yo puedo levantar y eso es lo que es lo que el Dios enseñó con el y ya me frustro ya no te puedo hablar ya no hay comunicación ya tengo que usar alguien más porque tú está bien conectado conmigo no hay visión en ti once again visión de Dios once again visión de Dios de Dios tener visión de Dios ¿cuánto tenido visión es último momento yo no hay tenido visión yo tenido visión es 20 visión y y eso es lo que el señor hizo con el hijo de amor hermanosito de doce años para cumplir el trabajo que el sumo sacerdote el máximo líder de Israel no le digan pueblo israel no estoy echando hierro al pueblo israel hay banderitas nadie ha querido comprar banderitas debemos de tener banderitas de Israel eso somos de la ciudadano de la república de Israel debemos de tener una bandera de Israel porque somos de Israel virtualmente somos israelitas debemos de levantar una banderita en nuestra casa diciendo somos de la república de Israel que iba a pasar si Estados Unidos conquistaba Chihuahua no tiene banderita no tiene banderita o maestra digo pasar no 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 puedo sacar no puedo sacar digo la sé iba a quitar la bandera de México y poner la bandera de Estados Unidos ahora espiritualmente estabas sin Dios sin esperanza ahora eres pueblo de Dios eres ciudadano de Israel y debemos levantar la bandera de Israel amén amén debemos levantar la bandera Israel le estaba dando el control el Israel es felicito de Dios amén y debemos de edificarnos fíjense hay santuarios que no tienen nada nada de Israel en su santuario es santuario cristiano santuario de nombre pero de Israel nada hijo de Dios somos de la república de Israel amén el señor jesucristo no el jesucristo fue de semente exterior de Israel romanos 9 5 amén entonces el señor es es somos de república de Israel ok estaba dando due de contra Israel aquí para el chavo bueno estaban en ese tiempo estaban desconectados y hasta fue verso 9 y sabrón tomó el cordero de leche y sacrificó lo entero al señor en el holocausto y clamó fíjense que el trabajo de nosotros los líderes no nomás en el púlpito donde quiera debemos de clamar al señor amén amén y clamó Samuel al señor por Israel y el señor le oyó porque estaba una conexión entre Samuel y Dios y su Dios por eso pueden decir Samuel por eso pueden decir Abraham Abraham por eso pueden decir Moisés porque conocían a sus siervos ahora Dios te conoce Dios te conoce levanta sus manos que están seguros que Dios te conoce ahora todos los que levantaron sus manos cuando han escuchado una voz que te audible o una voz en tu espíritu que no tengas ninguna duda que Dios te ha hablado porque Dios habla Dios me ha hablado y tenemos que tener el sentido el oído saber conocer quién es nuestro Dios Dios hizo grandes cosas con Samuel grandes cosas aquí clamaba y el Señor lo oyó y ayudaba a el Señor hizo un guión a Saúl también un guión a Saúl porque el Señor lo mandó conocí la voz del Señor por en el capítulo 16 el Señor mandó a urgir David porque sabía Saúl conocía la voz del Señor hijo de Dios hay que aprender escuchar la voz yo no me gano yo no estoy aquí para ganar favoritos yo no soy aquí quiero quiero quedar bien si no me quieres escuchar puedo ir a otro lugar que si me escucha pero el Hijo de Dios el Hijo de Dios debemos tener una conexión en Saúl con el Señor nos habla también Dios nos habla a los fuertes como el Señor nos habló la noche el Señor nos habla aceptar la voz del Señor y decir como Samuel dijo heme aquí tu siervo cuanto puedo decir con el Señor te llama y te llama y usted puede decir heme aquí tu siervo amén heme aquí tu siervo sabe que es precioso cuando sabes la voz de tu Dios entonces porque sabes que con confianza sabe con Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque Pablo conocía a su Dios Pablo conocía que él tenía poder en Dios ahora puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece pues estás seguro todo lo nuevo en Cristo que me fortalece estás seguro que te ha hablado el señor de Juan el señor te da sueño no no más el señor usa los pasores en Cristo hermanita Dios me ha profetizado por medio de jovencita Dios me ha dado mensaje con hermanas jóvenes conectadas con todo su corazón el señor me ha dado un mensaje por medio de no 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 los predicadores los pastores también Dios puede te puede usar usted tú también puedes tener la voz del señor porque usted está escuchando la voz del señor cuando quiere ser usado por el señor el pueblo de Dios hará grandes cosas hará vamos a ser vamos vamos a ser grandes cosas la problema es no mirar las grandes cosas porque nosotros estamos desconectados como el estamos desconectados pero cuando estamos conectados Dios hace grandes cosas contigo cuando quiere que Dios haga grandes cosas con ti cuando quiere que Dios hace grandes cosas por ti conectarte 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 con Dios con que ha para cumplir Juan capítulo 10 Juan capítulo 3 a este lo tienen nosotros a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llaman por nombre y las saca ¿cuántos son racheros aquí? ¿hay racheros? hermano su coro hermano su coro ¿tienen animales? y sus animales sus becerros y ovejas ¿tienen nombres? y sus ovejas que obedece cuando ustedes saben a ver ven para acá hermano danos un ejemplo danos un ejemplo ovejas que usted los nombra y ellos que esas ovejas vienen a ti a ver ¿gustas? yo creo que los que tenemos ovejas son algo entendidas cuando las echa uno en el corral ellas lo ven y le braman a uno o sea como diciendo ¿qué pasó? nunca traigo comida estamos en los eches igualmente en las tardes uno no manda la zarrea y saben a dónde ir el perro pues tenemos algún animalito algún perrito que también se le llama por su nombre y educándolo se aclimata a la voz y a las órdenes de uno los caballos pues son parecidos también se le llama por su nombre y y para todos el mejor tomador pues es el alimento para los animales domésticos Dios bendiga ¿se llama por su nombre? hambre si así es yo le llamo por decir a mi caballo le llamaba por mi nombre o con un chifrido ¿cuál es el nombre? bueno yo mi caballo le llamaba el gallo tengo un perro que se llama y una vaca que así se la van tomando una presa y les va poniendo el nombre a las borregas pues si en específico no tengo una una así por nombre propio pero en manada así es con quien se encariña uno el nombre de rancho que Dios tiene que manejar mentiras con el caballo y con el perro es con quien se encariña uno les pone el nombre y conmigo no mucho conmigo si los animales no estoy diciendo animales no los quiero edificados saciados llenos de manja de Dios no me gusta que como eso tenga regañado tal vez no me gusta ese no es mi gusto me gusta que usted hijo de Dios hija de Dios recibe de la palabra del Señor pero aprende escuchar la voz del Señor y los animales conocen su nombre y bueno vienen amén los animalitos vienen son entendidos vienen si los animalitos las tropopías conocen a su pastor natural cuantos más el pastor de pastores el Señor Jesucristo gracias 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 Ok, gracias Las ovejas Y han dado un aspecto De ternura El buen pastor Con ese aspecto De ternura Por mucho Cristianos tienen Ahorita todavía tienen El Señor como el buen pastor Con el ternito El humilde El buen pastor Si fue Ahora está sentado Como el Dios de Trin de Judá Amén Amén Pero en su tiempo Las ovejas Es privada Y Nos dice Ovejas Nos llama Ovejas A las ovejas El oveja No tiene mucho No son muy listos Pero escuchen Saben Pero si saben Escuchar la voz De su pastor Y el pastor Echen el chesplido Y hay pan Con mi hermano José Estrada Echó el chesplido Vamos Con utilidad En Guazuchi Y aquí estamos Amén Gloria a Dios Un aplauso Aplausos 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 Debemos Escuchar La voz Y cuando Conocemos La voz La importantísima No te puedo Empatizar Suficiente Es Importantísimo Conocer La voz A tu Dios Y cuando Conocer La voz De tu Dios Va a decir Yo me alegre Con los que le decían A la casa Del Señor Iremos Amén Es una alegría Salmo 24 7 Una cosa 24 Una cosa He buscado Esa Buscaré Que esté En la casa Del Señor Todos los días Este Es anhelo Que quiere estar Cerca de la voz Del Señor Así como su abuelito Estaba cerca Del arca Pero ven Imagínate Que después De que ya Conoció La voz Del Señor Samuel Hizo Grandes Cosas Bueno Señor Porque conoció Y el Señor Quiere hacer Grandes Cosas Contigo Pero que Conocen La voz De su pastor Otro que quiere Conocer La voz Verso 27 Mis ovejas ¿Cuántos se consideran ovejas del Señor? Amén Amén ¿Cuántos consideran ovejas del Señor? Amén Dice Mis ovejas Oyen Mi voz Si eres oveja del Señor Vas a escuchar La voz Y me sigue Hijo Hijo ¿Quieres seguir al Señor? Amén Todas las ovejas del Señor ¿Cuántos se desvieron? ¿Al Señor Eres ovejas del Señor? Sí, sí, sí No Quédate Porque eres ovejas del Señor Diga el Señor Ovejas del Señor Ovejas del Señor Señor Ayúdame Escuchar Tu voz Como el profeta Samuel Ayúdame Que tú Conozcas Mi nombre Ayúdame Que en mi nombre Está escrito En el libro De la vida Ayúdame 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 Los Los 70 Disíbulos Estaban Alegre Que echaron El testimonio La guerra Satánica Es lo vea Estoy seguro No tengo Ninguna duda Despierte A la guerra Satánica Busca al Señor Con todo El amor Bueno Pero los 70 discípulos daban dos años, ah, los demores salen, los demores salen, los sabientes, los copiones salen, con la corregal que tú nos das. Y el Señor les dijo a sus discípulos, no se gocen, que los demonios, los copiones, las víboras, pueden salir en nombre de los enemigos, porque sí pueden. No se gocen la causa de eso, gózase que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Amén. Y yo le digo, no temas, porque yo estoy contigo, no te desmayes, que yo soy tu Dios, que Dios es nuestro. Y te puedo aplicar a usted, que si yo te puedo decir, no temas, que yo estoy contigo, no te desmayes, que Dios soy tu Dios. ¿Cuánto quiere escuchar eso? yo he escuchado varias veces, por eso estoy seguro que yo he escuchado estoy seguro de mi ministerio por eso que hablo me golpea me golpea porque me quiere quitar esa seguridad por el nombre del Señor Jesucristo tenemos que seguir adelante amén y esas ovejas están seguros quiero que vengan aquí que están seguros levanten sus manos así como Samuel Samuelito dijo venme aquí aquí estoy aquí estoy vuelven aquí aquí para unos cuantos unos cuantos minutos vengan vengan levanten sus manos levanten sus manos levanten sus manos levanten sus manos así como Samuel el Señor le dijo Samuel Samuel ahora el Señor te dice a tu nombre el Señor dice no temas no temas porque Dios estoy contigo no desmayes que yo soy tu Dios siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la yesta de mi justicia las ovejas reciben reciben la voz del Señor del Señor que estás diciendo no temas que yo soy contigo no desmayes que yo soy tu Dios no desmayes no desmayes hijo no desmayes no desmayes no desmayes ayúdame a conocer ayúdame a conocer ayúdame a conocer ayúdame a tener una relación cercano como Samuel tú fue usado grandemente porque conoció se conoció a ti conoció el pueblo lloraba daba peticiones a Samuel y Samuel oraba y el Señor cuando oía oía Samuel conocía Samuel conocía la voz de su Señor oh Dios de Dios oh Dios oh Dios de Dios discúlpate el territorio si no entiendes mucho de la divina si nunca sabes muchas cosas y da la palabra lo más importante es que preocuparte que el Señor te conozca el Señor conoce tu nombre y el Señor te puede decir yo soy tu Dios no sepas que yo soy tu Dios oh 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 porque cuando tienes seguridad en ti puedes hacer grandes cosas puedes hacer grandes cosas oh 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 o oh 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 Quizás esta sea la última visita de aquí en Tocantina, quizás, es muy posible que este sea, porque mi salud y todo, quizás este sería, no es el último, porque los días aquí, aquí es Chihuahua, no va a ser usted, no va a ser usted. ¡Gracias! 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 y que lo hay que ver. Yo ponle mi salud y todo esto. Quiero en nombre del Señor adelante. Si no lo olvidamos lo olvidamos de él. Por el Señor Jesucristo. Amén. Todo bendiga. Bendito sea el Señor nuestro Dios, hermanos. Bendito sea su santo nombre. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Alfredo, hermanos? Él lo bendiga. Él lo bendiga a su familia. Él lo bendiga a la congregación allá en vista. Y pues el Señor le sigue dando cada día más de su gracia a nuestros hermanos. ¿Dónde están por ahí los músicos, hermanos? Vamos a seguir adelante. Bendito sea mis hermanos que han tomado la decisión de ser bautizados en esta tarde, en esta hora. Pásenle, mis hermanos, por favor. Pásenle para acá. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el santo nombre de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pásenle, mis hermanos, mis hermanos que están pidiendo ser bautizados. Pásenle, por favor, hermanos. nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aucci. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Bendito sea nuestro Dios, el Señor Todopoderoso. cinco valientes que han decidido a reaccionar a Dios por favor hermanos mis hermanos oren por mis hermanitos en el nombre del Señor oren por ellos pónganse bien mis hermanos por favor para que también les dejan en la oración por estos valientes que en este día van a levantar el reino de los cielos el proceso del bautismo es igual en todo el creyente más que en unos toma más tiempo en otros menos tiempo entonces el bautizarse el bautizarse es una es una decisión que cada quien debe tomar porque es una decisión personal y es un compromiso firme para toda la vida y es la decisión más importante que el ser humano puede tomar en su vida hay muchos que no tienen nunca la oportunidad de tomar esa decisión pero quienes hemos tenido la oportunidad y quienes la siguen teniendo estamos conscientes de que esta es la decisión más importante que un ser humano puede tomar el ser bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados dar ese primer paso de obediencia a nuestro Señor alabado sea el Señor hermanos y glorificado sea el santo nombre de Dios gracias al Señor hermanos gloria a Dios una más una valiente más que va a levantar el reino de los héroes que va a levantar Gracias Señor, gracias Señor, muchas gracias Señor, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer, gracias Señor, gracias Señor, oh Señor Señor, bendice a tus hijos Señor en nuestra tarde, he tomado esta decisión para levantar tu rey con Señor, bendice a la Señor igual a tus hijos, para que cada uno de ellos,